Soy Luis Fernando Navarrete, trabajo en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y en la Fundación de Estudios Avanzados IDEA con la Red Nacional de Antivenenos. La serpiente, hay una fascinación desde el punto de vista por lo que simboliza, por su forma de moverse, por lo sinuosas que son inclusive y porque hay especies venenosas y no venenosas. Hay una fascinación por ese lado pero también hay un temor, un temor muy muy grande provocada precisamente porque hay un grupo de ellas que es un porcentaje pequeño que supongo un 20% que tienen veneno, un veneno que es potencialmente mortal para el hombre. Pero eso es, ese mismo miedo que le tiene la gente hace que muchísimas veces no se, sea porque no se conoce el animal, es por ignorancia hacia lo que es el animal realmente. Sobre la serpiente se sabe muy poco, se conoce muy poco, lo que hay que tratar es de poder más o menos identificar las venenosas y las no venenosas. Ahora yo recomiendo generalmente a todo el mundo si ve una serpiente respetarle su espacio, respetar el animal y dejar que ella vaya. Ellas no nos van a perseguir, esos son cuentos, es el miedo, el terror que uno tiene que uno va corriendo y piensa que el animal viene corriendo atrás de uno y realmente no, el animal va a desplazarse y sentido contrario hacia donde no va. Uno de los pocos que va corriendo atrás de ella soy yo, pero generalmente la gente corre el sentido contrario. Entonces ese temor que le tiene la gente hace que sea un animal que generalmente la matan muchísimo desconociendo y el ir a matarla es peligroso. En el momento de tu agreder al animal, el animal se va a defender y si en ese momento es un animal venenoso, al defenderse se puede producir un accidente. Entonces es preferible dejarla en su espacio y que ella siga su comida. Las serpientes con mascota pueden tenerse en muchísimos países, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, se tienen porque hay permisiones. En Venezuela la legislación nuestra ambiental no permite la tenencia de fauna silvestre en general y las serpientes entran dentro de la fauna silvestre. Por lo tanto en Venezuela no se debe tener con mascota. Ahora si es un animal que se podría tener con mascota, lógicamente las no venenosas, porque si bordiera una serpiente no venenosa, un abo o algo, bueno, no pasa de un poco de sangre, un poco de dolor, pero más duro muerde un perro y muchísima gente tiene perro. Usted sobrevivió a una mordedura de serpiente de una especie muy muy venenosa. ¿Qué recuerda de eso? Bueno, el accidente que yo tuve, yo he tenido varios accidentes con especies venenosas por los años que tengo trabajando con ellas. Desde que tengo 11 años realmente empecé con venenosas a los 15 años, muchos años ya. Y eso hace que la estadística no se equivoque, por lo tanto, a manejar tantos animales venenosos, algunos me iban a morder y bueno, tengo nueve accidentes. Hay uno que fue bastante grave con una cuaima piña, donde tuve inclusive síndrome de muerte eminente, que cuando uno siente que se te apagan todos los switches de la vida. Pero bueno, logré sobrevivir y eso no me ha hecho que yo ni le tenga más miedo, ni menos miedo, ni... No, me han fascinado más inclusive, porque veo que son animales que hay que respetarlos y hay que verlos como son, como serpientes. No humanizarlos ni tratar de verlos con características humanas, no. Respetarlas como son, como serpientes. Es lo más importante.